Música Belzona es una empresa que se dedica a fabricar y suministrar insumos de mantenimiento industrial pero no cualquier insumo sino que son productos muy especiales productos químicos que sirven para restaurar, reparar, proteger y mejorar maquinaria, equipo, edificio, estructura ahora bien dentro de las innovaciones estas tecnologías poliméricas permiten ganar por ejemplo eficiencia hidráulica en revestimiento interior de cañería eso permite un ahorro de energía en el consumo eléctrico de las bombas de los equipos de bombeo y se bajan las pérdidas de carga sobre todo en tubería hablemos de grandes longitudes de kilómetros por decirlo así ahí se nota enormemente el ahorro que se produce al usar estas tecnologías En el caso del medio ambiente yo diría que Belzona, la marca en sí ellos apostaron desde un principio por la calidad de sus productos y por ende se alinearon hoy en día a todo el mundo hablemos del mundo industrial, estamos en un mundo globalizado todas las grandes corporaciones están alineadas en base a las principales normas por decirlo así, ISO 9001, 14001, OSAS 18001 que son digamos normas estándar por la cual la fábrica, la industria trabaja bajo esas normas para poder cumplir con los parámetros y con las expectativas medioambientales o sea, producir pero con un bajo impacto ambiental esa es la política de prácticamente todo CODELCO, Angloamérica, todas las grandes mineras utilizan estas tres normas y en todo el mundo bueno, pues Belzona se alineó y también tiene toda su producción materias primas, tecnología con las tres normas el costo-beneficio, los éxitos, como en todas las cosas estas son situaciones a veces de prueba y error muchas veces en conjunto con clientes llegamos a, cuando no hay experiencias al respecto o referencias anteriores recurrimos a situaciones de repente empíricas pero de acuerdo a toda la información que uno ya tiene tanto del cliente como la información que tiene uno del producto que está seleccionando para hacer esa reparación en la cual muchas veces de común acuerdo con el usuario hacemos estas pruebas en chiquitito, como prototipo y después escalamos, digamos en dimensiones ya cuando los resultados son exitosos